La primera en integrar el gabinete de gobierno del electo presidente Juan Orlando Hernández es la nueva directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Miriam Guzmán, quien ya fue juramentada y asegura que hay muchos retos para mejorar la recaudación fiscal que en los últimos años ha sido un total fracaso. De entrada lo que vamos a es iniciar con operativos fuertes, ¿verdad? A fin de verificar que lo que el contribuyente o los comercios estén reportando es lo que definitivamente deben de pagar. Luego también iniciaremos jornadas de auditoría en cada una de las empresas para verificar in situ que lo que están reportando es lo que deben de reportar. Yo no puedo entender que empresas grandes estén reportando pérdidas al final del año. Nadie está en un negocio que no sea lucrativo. No es posible que empresas enormes estén catalogadas como pequeños contribuyentes. Esas cosas deben de cambiar. Para algunos empresarios, el nuevo nombramiento esperan que dé resultados. Ya que para dirigir dicha dirección se requiere de mano dura y libertad de actuación. Aquí en primer lugar, pues, ella desconoce lo que es el sistema tributario. Tiene que tener un tiempo de aprendizaje. Esperemos que la gente que la acompañe, pues, sea calificada, que conozca el tema tributario. Pero aquí no importa quién es la persona elegida. Aunque venga con la venia de la señora rectora y del señor presidente electo, pues, con las bendiciones. Pero no es suficiente. Si no hay decisión política de parte del presidente en combatir la evasión, en combatir la corrupción, sencillamente estaríamos iguales. Las expectativas son muchas y asegura la nueva directora de la DEI no dejará que nadie la manipule ni aceptará sobornos de ninguna persona. Definitivamente necesitamos mano dura y necesitamos acciones sólidas para poder mejorar. Las medias tintas no funcionan, nunca han funcionado y las cosas deberán de cambiar. No permitirá presiones de nadie. No, definitivamente. No soy mujer de aceptar presiones. Lo estimado en las recaudaciones para este año se prevé unos 60 mil millones de lempiras. Mismos que ya tienen en su recaudación un depase de más de 4 mil 500 millones de lempiras. Cifra que denota que lo previsto no se podrá cumplir. Y con las nuevas medidas de reingeniería que implementarán para el año 2014, esperan recaudar esa misma cifra o quizás más. Desde Notifiden le hacemos la invitación para que todos fomentemos la cultura de la vida. En cámaras, Jorge Poveda, Alejandro Machado. Gracias por ver el video.